Hola, ¿qué tal? Mi gente de Pulso Pobre soy Tatis Yolani. Brillando junto a mí se encuentra... Barial. Hola, ¿cómo estás? Primera vez aquí en Las Vegas y en los Latin American Music Awards. ¿Qué tal se siente eso? Muy contenta, la verdad. Siempre que se plantea una oportunidad nueva me siento muy agradecida y muy contenta y aún a veces me cuesta de creer que una chica de Barcelona como yo pueda llegar aquí y tener esta oportunidad de cantar en unos premios como estos, así que la verdad que feliz. Has cantado ya con artistas como Karol G, entre otros. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que quizás te han dado para cantar en el escenario o creando tu música? Yo creo que Karol no me dio ningún consejo pero lo que he aprendido mucho el poco ratito que he podido trabajar y estar en contacto con ella es la humildad. Siempre mantener la humildad, los pies en el suelo, tratar bien a toda la gente que te rodea, a toda la gente que trabaja contigo porque ella pues es una superestrella pero aún así siempre que la he visto la he sentido tan humana que parece que no, que es una chica normal que te encontrarías por la calle y en realidad pues es una superestrella y eso es lo más importante que yo creo que me ha llevado de esas grandes oportunidades y experiencias, ver que para llegar a lo más alto no hace falta perder esa humildad y esa amabilidad con la gente, la amabilidad yo creo que siempre cambia, la amabilidad puede cambiar la energía completamente de una sala y creo que es algo importante. Y ahora hablando de los performances, ya que estamos hablando de los Latin American Music Awards y estamos aquí, ¿qué pueden esperar tus fans en esta performance? Porque la canción que vas a cantar, o sea ella está chula, pero la canción es chulo, vamos a hablar de chulo. Pues la verdad que es una canción que me encanta, la hice el año pasado en Miami con Mac, es un reggaetón duro de estos que te pone en la discoteca y lo das todo y eso a mí me encanta, así que siempre disfruto un montón cuando estoy en el escenario porque yo en el escenario la verdad me encanta cantar todas las canciones, pero esas que son para bailar y que veo que la gente se vuelve loca las disfruto por tres, así que súper contenta de que sea esta canción la que voy a presentar aquí. ¿Y qué otros planes musicales tienes por ahí? Pues viene muchísima música la verdad, estoy terminando, trabajando en mi álbum, ya casi terminándolo y nada, eso es lo que viene, mucha música nueva. Y antes de irnos, ¿puedes mandarle un saludo a Pulso Pop? Claro. Hola, soy Batyal, un besito muy grande y un saludo a toda la gente de Pulso Pop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!